... Pulso económico que como es tradicional vamos a iniciar echando la vista atrás a ver qué tal le ha ido a nuestro IBEX. Hoy subida récord, 1,73%, 11.338,2%, tirando las renovables como pocas veces y en unas posiciones de máximos completas. Vamos a ver las acciones que hoy han tenido mejor desempeño son Solaria que sube 6,70%, Acciona 5,13% y Acciona Energía 4,88%. En el lado de los que han cerrado en rojo y las posiciones vendedoras han sido predominantes, Repsol la que más 1,33%, Fluidra 0,69% abajo, Roby 0,11% abajo y no hay más. Todas las demás han terminado en números positivos, pequeños pero números positivos. Y a continuación les voy a adelantar algunos de los elementos que yo creo que serán lo mollar de la tertulia que mantenemos aquí, la tertulia económica con los mejores expertos para que a ustedes no se les escape un detalle. Bueno y en esa tertulia económica hoy por supuesto tenemos que hablar del dato adelantado del IPC en España, 3,6. Ha habido un repunte en lo que es el IPC general porque el precio de la electricidad no se ha comportado como en otros meses anteriores, porque la bajada de los combustibles no ha sido tan intensa y bueno, estamos en unos niveles de inflación que son los más altos desde abril del año 23. Es el tercer incremento del IPC, lo cual viene a corregir la tendencia. Si ustedes se preguntan qué hace la subyacente, pues está en el 3%, también ha subido una décima y esto suscita alguna duda porque después de los datos de Alemania, pues a lo mejor en el Banco Central Europeo deciden demorar un poco la bajada de tipos. Y hablaremos también de paro, de paro a nivel eurozona porque hoy ha salido la tasa de paro de la eurozona y está en mínimos históricos, 6,4%. Les recuerdo que la española está, bueno, de esa forma tan sutil que tiene el gobierno de contarla, pero aún así en el 12,2. Les presento ya a nuestros invitados hoy, don José Luis Fernández, jefe de análisis y estudios del sindicato USO. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Estupendamente. Me alegro mucho. Don Víctor Álvar González, que hacía tiempo que no le veíamos por aquí, socio fundador de Nextend Finance. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Todo bien? Estupendamente. Me alegra. Bueno, echamos un vistazo a ver qué tal le ha ido a nuestro IBEX, que sufría a primera hora de la mañana hasta que, bueno, pues al final las renovables han traído cierta euforia y ha dejado el índice rozando máximos. Bueno, yo creo que después de la bajada de ayer, pues han animado, un pequeño efecto rebote y ha superado los 1.300, con lo cual la cosa yo creo que se queda más o menos en 10% de acabar bien el mes, ¿no? Me parece que estamos en una situación de afrontar bien el verano. El tema de las renovables a mí me mosquea, digo, porque no tengo tan claro, es decir, si eso va a ser una cuestión de mantenerse o que de alguna manera suponga un pequeño efecto rebote por la situación ahora mismo meteorológica, ¿no? No es menor, ¿no? Entonces, no lo sé. Hay que ver también las inversiones de Iberdrola en ese campo, ¿no? Que han sido anunciadas y han sido muy potentes. Sí, bueno, estamos que nos salimos. La bolsa española está entre las mejores del mundo actualmente, de lo que nos congratulamos. El motivo principal hasta ahora está siendo la banca. La banca, como ya dijimos hace mucho tiempo, es que es muy sencillo. Cuando tú puedes prestar dinero mucho más caro y te dedicas a prestar dinero y, vamos, es que es casi como si no tienes que hacer marketing, no tienes que hacer nada, gastar en publicidad para ganar más dinero, pues les ha venido muy bien. Lo de la parte energética es importante porque estoy totalmente de acuerdo en lo que comentas, de que será flor de un día o estamos empezando a ver los primeros destellos de quiénes pueden beneficiarse de la implantación de la inteligencia artificial, no ya en las tecnológicas, sino en toda la economía, porque esto no se va a quedar en Google o en tal. Esto es como los ordenadores. Empezaron en las grandes empresas y al final en cada empresa había un ordenador personal. Aquí pasaremos de lo que estamos ahora, que en cada empresa haya un asistente que será una especie de chat GPT particular para cada negocio, sector, etcétera. Pero todo eso tiene un problema y es que gasta muchísima energía. Entonces, ¿quién va a ser el beneficiario de eso? ¿Será Aramco, la compañía petrolera saudí, o será Iberdrola? Porque claro, lo que nadie quiere, mira Amazon, han montado la empresa que han montado, perdón, la central de datos en Zaragoza y garantizan que, en fin, empresas como esas no se permiten que les acusen de no ser verdes, pero necesitan muchísima energía. Y aunque en otros sitios se está incluso planteando la instalación de mini centrales nucleares, parece que estamos hablando de que una consulta de chat GPT gasta 10 veces más energía que una consulta de Google. Y todo va a ser así. Entonces, estamos hablando de enorme cantidad de centrales de datos en Virginia, en Estados Unidos. Es brutal lo que se está haciendo ahí. El consumo de las centrales que están montando es como una ciudad mediana. O sea, es que estamos hablando de algo muy, muy serio. Y alguien se va a beneficiar de ese consumo de energía. Serán los productores, serán los distribuidores. Y a mí me parece que empieza a haber un cierto picoteo en este sentido. Pero no deja de ser una especulación. En el sentido de que a lo mejor es lo que yo veo... Pero lo que sí es un hecho es que la inteligencia artificial, sobre todo, que se basa en el procesamiento de miles y miles y miles y miles y miles, y por seguir así, de datos, eso implica una cantidad de procesadores brutales, implica unos mecanismos de refrigeración de los sistemas que son brutales, aparte del propio consumo eléctrico de las máquinas. Con lo cual, eso lo que está diciendo es donde vamos a poner la prioridad también de los gobiernos, ¿no? O sea, en dotar de ese instrumento y cómo se va a generar esa energía, si va a ser una energía limpia o no. Y estamos en que la sostenibilidad hoy en día, por lo menos en Europa, Centro Europa, si no es así, no vende. Y eso va a tener dificultades. Y a partir de ahí, el problema que nos vamos a plantear es, oiga, cuando hablemos de pobreza energética, ¿qué ponemos por delante? ¿Que la señora pueda encender la calefacción en casa o mantengamos una torre de refrigeración para un gran procesador? Bueno, pues ahí vamos a tener un problema dentro de unos años, y no tantos, ¿eh? En cambio, desde el punto de vista inversor, comparto lo que dices 100%, pero desde el punto de vista inversor es casi un win-win. O sea, vas a ganar seguro si eres capaz de identificar, igual que vas a ser el ganador si identificas en qué empresas se va a disparar la productividad como consecuencia de la implantación de esa inteligencia artificial, también va a ser ganador el que identifique quién va a ganar dinero con la energía que se va a consumir. Vamos con un tema más cercano y más aparentemente fácil de resolver, el IPC de mayo en España. El índice adelantado 3,6, se dispara, ya no es la primera vez, esto parece que hay un cambio de signo, todavía no está descontado lo que vayan o no a hacer con la reducción del IVA de algunos alimentos, así es que vamos a ver a continuación qué es lo que nos traen los datos adelantados del IPC. Los precios siguen subiendo y siguen dando dolores de cabeza a los españoles. El IPC adelantado de mayo aumenta a tres décimas y se sitúa en el 3,6%, el nivel más alto desde abril de 2023. De confirmarse estos datos, el IPC encadenaría tres meses consecutivos de subidas. La inflación subyacente, que excluye el precio de la energía y de los alimentos frescos, aumenta por primera vez en nueve meses y sube una décima hasta el 3%. Estas subidas se deben al encarecimiento de la electricidad y a la menor bajada del precio de los carburantes con respecto al mismo mes del año pasado. Respecto a la alimentación, el precio del zumo de naranja y del cacao se han disparado en los mercados y están alcanzando máximos históricos. El único alimento que baja es el azúcar. Estos datos adelantados por el INE nos alejan de nuevo del objetivo del 2% del Banco Central Europeo y consolidan a España como uno de los países europeos con la inflación más alta. A pesar de ello, las ayudas del IVA a los alimentos terminan en pocas semanas y el Ejecutivo de Sánchez todavía no ha decidido si prorrogará o no la rebaja. Bueno, luego hablaremos de eso, de por qué están demorando esa decisión. ¿Cómo veis los datos del IPC y sobre todo qué van a pensar en el Banco Central Europeo después del repunte en Alemania y ahora los datos en España? Bueno, me parece que lo de España, es que esto del cohete, cuando veía el dato de esta mañana pensaba en el cohete y los cohetes suben. Entonces, por ejemplo, el IPC en nuestro caso está en el cohete porque sube y es así, igual que nuestra tasa de paro sube, también es un cohete. Es decir, que al final esto de los cohetes, ojo con las comparaciones, porque podemos hablar de un cohete y que sube en este caso. A mí ya me molesta que este cohete suba tanto, sobre todo cuando hablamos de los precios o cuando hablamos del desempleo. Bueno, dicho esto, si uno coge tres años, o sea, 2022, 2023 y lo que llamamos el 2024, la media de la subida del IPC está en torno a un 16%. Eso no es una cantidad menor, estaríamos hablando de un promedio en torno a cinco puntos cada año de subida de precios, cuando los salarios no han llegado al tres de media. Es decir, con lo cual estamos, si en tres años acumulados, al menos una pérdida de poder adquisitivo de seis puntos. Hombre, eso encaja con lo que nos están diciendo últimamente algunos indicadores, Europa o algunas encuestas de condiciones de vida, ¿no? Donde el riesgo de pobreza en España o de que cada vez hay más gente con un trabajo y con un salario no llega a fin de mes y, por tanto, estamos generalizando situaciones de pobreza, es más que preocupante. Entonces, me parece que el gobierno, que a veces está sacando pecho en algunas cosas, tendría que ser un poco más humilde y contarnos la realidad. Es decir, ¿por qué suben los precios? Oiga, entre otras cosas, por el consumo energético, es decir, que está siendo más caro. Recuerden que nos quitaron el IVA, que nos subieron el IVA otra vez ya, de la energía y el gas. Vamos a ver qué pasa con el de los alimentos. Oiga, si usted no ayuda, pero además que no se han contado una película. Perdónen que me largo un poquito de decir. Teóricamente, España era menos dependiente energéticamente que el resto de nuestros compañeros europeos. Sin embargo, los costos de la electricidad y del consumo energético aquí se han disparado y son los que más están incidiendo precisamente en la subida de los precios. Y les doy un dato. 2022, en Europa, la media del IPC estaba por encima del 9. Y aquí teníamos por encima del 5. 5,5 contra 9 y pico. Bueno, bien, éramos los campeones. Situación actual, Europa en el mes de abril, que es el dato último que publica Rostat, está en el 2,4. Oiga, ha bajado 7 puntos. Nosotros hemos pasado del 5,5 al 3,4 de abril. Oiga, solo dos, en el mismo periodo de tiempo. Cuando Europa baja, nosotros subimos. Vamos con el paso cambiado. Totalmente de acuerdo y totalmente de acuerdo en que la realidad económica de la gente nada tiene que ver. Pero es que además hay otra cosa. Tampoco puedes sacar pecho cuando creces un 2%. Pero España con un 3% y pico, según cojan la subyacente o la otra, 3,3% y pico de inflación, ha crecido bastante más. Es decir que tú, yo creo que puedes estar, puedes decir, no nos va mal comparado con nuestros colegas europeos. Bien, eso a mí me parecería respetable. Decir que vas como un cohete, a mí me parece una exageración, porque como un cohete se iba a crecer al 3,5% o al 4%. Que esto lo, vamos, aquí todos hemos vivido crecimientos, desgraciadamente, por la edad, todos hemos vivido crecimientos del 3,5%, del 4% y del 5%. Pero, y con inflaciones así, de esos niveles, ¿no? Entonces, eso no puede estar más de acuerdo y solo hay que salir a la calle y conocer a la gente y a la gente joven para entender que eso no se está notando. Y la renta per cápita en absoluto en la población. No añado más, porque no se puede explicar mejor. Banco Central. Pero vamos a la parte, digamos, que es más mi negociado, que es el Banco Central Europeo. No, no creo que vaya a cambiar de política. Tú piensa lo que has comentado. 2,4% está a cuatro décimas de su objetivo. Que en esto el objetivo no significa que para bajar los tipos tengas que estar... Es que ya con que estuviéramos, que se llegue al 2,3% o 2,2% sería un éxito. Y en Europa hay un estancamiento económico. Esa es la realidad. Entonces, con un estancamiento económico es muy difícil lo que estamos viendo. Si está la situación económica, si la gente no puede gastar... Después de subir los precios desde 16, bueno, más, y coges más tiempo, casi 20% en los últimos años, y lo acumulativo, pues dices, oye, ¿cómo va la gente a ir a los sitios y gastar como si no hubieran mañanas? Eso se hizo cuando venías de una pandemia, no habías gastado nada en dos meses que te habían encerrado, tenías ahorros y gastabas. Entonces, en resumidas cuentas, el euro de inflación en Europa va a seguir moderándose. No hace falta que se modere mucho porque es que estamos ya en ese objetivo. El único motivo por haber ido más despacio es probablemente para que la comparación con Estados Unidos no sea muy... no separarse mucho de Estados Unidos y que no baje el euro. Por lo tanto, va a seguir. Y luego una cosa importante. Tenemos que entender que las cosas, igual que... Yo cuando leo el 2% y el coentro digo, ¿nadie en las tertulias se ha analizado una serie histórica del crecimiento español en los últimos 30-40 años? Y dirá, pues 2% no es para tanto. Está bien. Pues lo mismo con la inflación. Un 3% de inflación es la inflación normal en España y en Estados Unidos. En Europa sería un poco alto. Pero un 2,4% en Europa es una inflación históricamente normal. O sea, que lo que no vamos a volver es al 1%. Hay que pensar que nos vamos a mover, en el mejor de los casos, en el 2 y pico. Y estaría muy bien porque con un 2 y pico por ciento de inflación se puede crecer perfectamente. Nuestro problema es otro. Nuestro problema es que la economía europea es euroesclerótica. Cada vez hay más normas, cada vez hay más, digamos, regulaciones, cada vez más. Y entonces, claro, cuesta que esa economía se mueva. Bueno, el gobierno está arteramente demorando una decisión que está tomada a propósito de si van o no a quitar las reducciones del IVA sobre algunos muy pocos alimentos. Tienen la decisión tomada. Pero, claro, no la van a hacer pública antes de las elecciones del día 9 de junio. Eso es evidente. Hoy el ministro Cuerpo se sumaba al carro de los que ponen excusas porque esta decisión está más que tomada. Lo vimos en los datos que publicó la OCDE hace apenas unas semanas, donde España estaba entre los países, incluso a nivel del G7, que más poder adquisitivo había recuperado. Y yo creo que ese es también un mensaje hacia adelante genérico en cuanto a este proceso de recuperación de capacidad de compra. Pero luego tenemos que ir al detalle específico dentro del desglose de los componentes del IPC, qué es lo que está pasando con los alimentos en concreto. Y este detalle lo tendremos en unas semanas cuando sepamos exactamente, diríamos, esos determinantes y la pormenorización de esta cifra de hoy. Y ese dentro de unas semanas, después de la selección. Bueno, es verdad, es decir, porque hoy se da su indicador adelantado y no dan el desglose de lo que se hace. Entonces, a partir de ahí, eso sí que será dentro de 15 días y ya está. Pero, hombre, lo que no me pueden contar es películas respecto a quién somos de los que hemos ganado poder adquisitivo. Es que no se lo cree nadie. Es que yo siempre le digo, señor ministro, ¿sabe usted lo que son las bases de cotización? Mírenlas y compárenlas de los tres últimos años y le doy un dato. Ese contrato tan maravilloso que se ha proliferado y que es el que más se está haciendo, que son los fijos discontinuos, ha bajado la base de cotización de hace dos años con respecto a la actual. Eso quiere decir que estamos trabajando menos horas y más barato. Pues, hombre, si eso es para tirar cohetes, pues a lo mejor mejor que falle un poquito el cohete, ¿no? Y luego, ¿cómo no vas a ver? A ver, oficialmente estamos ante un dato adelantado, pero entonces por dónde han venido los tíos, lo sé yo, y no estoy ahí. O sea, que no sabemos, se ha disparado el zupo naranja, pero es que eso lo ves en los mercados. El cacao. El cacao y no ha bajado la gasolina. Que eso probablemente sí que baje ahora porque está reduciéndose el precio de Estados Unidos y tal. Aquí siempre vamos por detrás, pero entonces, bueno, más o menos tiene una idea. Pero bueno, a mí me parece una excusa un poco tonta porque si el ministro de Economía no sabe exactamente qué ha pasado para que el IPC repunte ligeramente o lo que sea, pero no por dónde han venido los tiros, pues podría haber dicho yo que sé, que a lo mejor es una decisión que hay que pensarse porque al final quitar un impuesto significa que hay que sacar el dinero de otro lado, yo que sé, algo así. Sí, pero un debate más honesto, Víctor, sería, bueno, por lo que vimos cuando aplicamos la rebaja del IVA, sabemos que esto va a impactar sobre el IPC en un 0,1, que va a durar un mes o dos o tres. ¿Y cuándo tomaremos la decisión? Pues en función a la coyuntura y como convenga. Pero, hombre, por lo menos... Ah, no se quiere liar porque dice, a ver si va a pensar alguien que vamos a subir los impuestos en otro sitio, el IVA en otro lado... Pero es que este es un gobierno que funciona por coyuntura, es decir, a ratito, es decir, claro, es que este es el problema. Un día a día. ¿Por qué no entramos en un debate de fondo de cuál es la imposición que tienen que tener los productos básicos de este país o aquellos que son necesarios? ¿Qué alimentos son imprescindibles y, por tanto, no solamente ya que aún haya reducción del IVA, sino ya un IVA súper reducido? Oiga, aquellas cosas que son básicas y necesarias para que una familia pueda, de alguna manera, tener una alimentación equilibrada. Ya está. Oiga, si usted le quieres comer caviar, a mí no me importa. O sea, usted póngalo al 21. Ningún problema. Ahora, no solo la barra de pan. Es que a lo mejor hay que dejarla, no solamente en el 4, que es donde está, pero es que hay más productos que tienen que ir al 4, porque tiene que ver con la pasta, tiene que ver con los cereales, tiene que ver con los yogures para los niños, productos lácteos. O sea, decir, oiga, ¿de qué estamos hablando? Ese es el tema de fondo. La carne, el pescado, la famosa dieta mediterránea, que tantos nos cuentan. Vamos ahí, hablemos de, oiga, el consumo energético, la luz. Oiga, ¿por qué no la pone usted en el IVA súper reducido? Es que no podemos enchufar el gas. Son cosas que son, si son de primera necesidad, si son imprescindibles para que la gente viva, ponga usted en el IVA súper reducido. Y al que tenga un maserati, usted le clava el 21. No tengo ningún problema, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo entiendo que yo no soy de que el capitalismo salvaje, en mi opinión, es como un caballo sin brida. Claro. Entonces, el Estado tiene que hacer cosas, claro que sí, y proteger a los más débiles. Y esto es casi de sentido común. Entonces, ¿cómo es posible que estemos gastando en otras cosas? No me voy a meter en cuáles, pero todos sabemos. Cuando, oye, creo que es mucho más lógico que subvenciones una cesta básica a la compra. Yo dentro no sé con quién coincido, seguro que no sé con quién coincido, pero creo que eso, desde luego contigo. Tiene mucha más lógica. Estamos viendo los bancos de alimentos que se están llenando de gente. Mucho cohete, pero el nivel de pobreza está aumentando. Eso es lo primero que tienes que cubrir. No puede haber niños que no puedan tomar leche. Eso me parece una lógica aplastante. Don José Luis, la tasa de paro de la eurozona histórica ha bajado hasta el 6,4%. Le recuerdo que España tiene una media, dudosamente calculada, del 12,2%. Bueno, el cohete sigue subiendo. Estos son de los que nos apuntamos al récord. Esto de ser campeones en estos temas a mí ya me fastidia, ser campeones de esta situación. Pero históricamente llevamos ya muchos años donde la tasa de paro en España duplica la medida de la Unión. Entonces, lo que está claro es que ahí está bajo mínimos. Estamos en el torno al 6,4% y aquí tenemos el 12,2% y seguramente subiendo. Es decir, porque ahora viene el verano, viene el buen tiempo, viene la estacionalidad propia de mucha contratación y seguramente en este trimestre donde nos vamos a penetrar en él, de junio hasta septiembre, seguramente mejore la situación. Ahora va a ser una mejora seguramente muy coyuntural. Volvemos al tema de los fijos discontinuos. Seguramente se activen muchos más, pero cuando llegue el mes de septiembre o octubre nos vamos a tener que reincorpor otra vez al desempleo. Entonces, me parece que lo que hace falta es una reforma más estructural y más de fondo de nuestro mercado de trabajo para que realmente nos acerquemos a tasas que estén, no digo del 6,5%, yo me conformaría con quedarnos por debajo del 10%, por debajo de los dos dígitos. Víctor, al otro lado del Atlántico. Decía el otro día Powell que tiene menos confianza que el mes anterior, su confianza va en decae. Y hoy han salido los datos del PIB, ya sé que la FED no tiene entre sus compromisos alimentar el crecimiento, pero hombre, siempre hay cosas que están relacionadas. El primer trimestre americano se cierra con un 0,3% de crecimiento y eso hace tener que reducir las expectativas de lo que va a ser este año. Pero es una magnífica noticia para los mercados, porque los mercados ahora mismo a peor, mejor. Me explico. La FED no mira el PIB, pero la FED lo que sí mira es todos los elementos que ayudan a que baje la inflación. Y desgraciadamente el mejor antídoto contra la inflación es menos crecimiento. Además, Estados Unidos se lo pueden permitir porque van mucho mejor que aquí. Ahí sí que van, no como un cohete, pero van digamos como una moto. Si aquí vamos en bici, ahí sí van en moto. Ya me apuntaba yo a la tasa de salto. La moto se la compro al señor Biden. Luego también hay que decir que esa capa se deuda pública y todo esto, pero bueno, esa es la realidad numérica. Entonces yo creo, centrándome en los mercados, y se ha notado hoy, y se ha notado mucho en los bonos, en general el miedo del mercado es actualmente, todo el miedo del mercado está en la inflación. Entonces toda noticia que signifique que la FED va a poder en algún momento, aunque no sea ahora, en el futuro, bajar los tipos de interés, es más que bienvenida en los mercados y así se lo toman. Se nota, por ejemplo, hoy mucho en las pequeñas empresas norteamericanas. Hoy están subiendo más del 1%, porque ahí el juego es que si hay alguien que se beneficie de la bajada de tipos, son las que estas son pequeñas y medianas empresas en bolsa americana, o sea, que sean grandes aquí. Pero bueno, en cualquier caso comparado con los Google y los Meta y todo eso son pequeñas, porque en Meta Google si necesitan dinero, vamos a hacer así y lo tienen, pero en cambio en las empresas así, menos. Les viene muy bien. Vamos a hablar del turismo al que usted hacía tangencialmente referencia. Las compañías hoteleras españolas, pues qué sé yo, Barcelona, HMLIA, están batiendo ingresos de antes del COVID en más de 2.000 millones. Les viene un buen año. Bueno, es razonable, ¿no? Es decir, el turismo iba bien, el COVID nos paralizó a todos y muy especialmente a ese sector, porque se constriñó de alguna manera la movilidad y esa operatividad que tiene el sector hotelero, pero a partir de ahí está muy bien y estamos viendo cómo tenemos récords de asistencia de turismo, fundamentalmente de turismo extranjero. Es decir, que el turismo nacional no va en moto, ¿no? Yo creo que va en bici, o sea, en este sentido va bien, va un poquito más relajado, pero eso va muy bien. Es decir, es que estamos hablando de que estamos llegando a España más de 80 millones de turistas, ¿no? Es decir, que es un número importante. Con lo cual, lo que está pasando en muchos casos es que no estamos dando servicios adecuados a ese volumen que hay gente y eso está, de alguna manera, calentando en algunos sitios un poco a la población ordinaria porque no encuentra, de alguna manera, bueno, se encuentra que su vida ordinaria se ve un poco trastornada. Muy brevemente, el COVID cambió las prioridades de la gente. Para la gente ahora salir, no vaya a ser que nos vuelvan a... Hablando con ejecutivos del sector, te lo dicen, y además son empresas multinacionales las españolas de turismo, en el mundo entero la gente ha cambiado prioridades. Si antes su prioridad podía ser, vete tú a saber, un coche, una lavadora o un ordenador, ahora antes las prioridades está salir de viaje, ir a hoteles y es posible ir a un restaurante y si no, pues oye, una etapa. Pero salir y viajar, claramente. Bueno, está bien. Sí, nos viene muy bien además a nuestras españolas y a empresas españolas y a líneas de líneas. No viene de cine, no viene de cine. Aunque cada vez son más las ciudades españolas que están por reducir el impacto del turismo porque ya están hasta arriba de turistas. Es lo que tiene de malo la cosa. No tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí con mi agradecimiento a ustedes dos por su presencia en el programa y por sus opiniones y a ustedes por seguirnos desde casa. Para ustedes tengo premio. A la vuelta de publicidad, la redacción abierta con ustedes. Gracias. 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 Gracias.